Para todo giro comercial y actividad económica sin excepción, el aforo permitido del 33% es en función de un 100% que garantiza la sana distancia, el metro y medio que está considerado. Se exhorta también a los municipios para que, a través de sus áreas de industria, comercio, normatividad y o protección civil, supervisen el cumplimiento de los decretos y medidas sanitarias en mercados y tianguis. Se exhorta también a los municipios a que, a través de sus áreas de industria, comercio, normatividad y o protección civil, mantengan un mayor control del comercio informal. Se exhorta a las poblanas y los poblanos y visitantes en el estado que, en esta temporada de fiestas decembrinas, mantengan las recomendaciones de higiene, sana distancia y uso de cubrebocas que nos hace el sector salud y a no llevar a cabo fiestas, reuniones o celebraciones familiares mayores a 10 personas. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.